Tío Marx está jodido, tío Mao está callao, Jesucristo está en mi culo y gude en mi oreja Hitler tiene sucesores y nadie los ve Odio a los partidos Odio a los banderas Odio a los partidos En el nombre de una idea yo no me quiero morir Pensadores sencillos no me van a dirigir Y tus bonitas banderas a mi espanta quedan Odio a los partidos Odio a los partidos Por aquí el tiempo es bueno El niño come muy bien O la mierda ideologías Ideólogos también No me sigas, dime amores que yo no te sigo a ti Haya tu y tu ideología Yo tengo un día Odio a los partidos Fuego a los banderas Odio a los partidos Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego,